La autoridad es eléctrica, en el caso del alcalde, es el PR, sino de las autoridades del gobierno central. Hay una falla, una falta general por parte de las autoridades municipales, pero también provinciales, por supuesto, y del Comité de Mitigación de Emergencia también. Porque, ok, lo hemos visto muchas veces, al famoso peregrino caminar por las calles de nuestro país con la cruz a cuesta y orando. Eso está muy bien mientras lo haga solo y mientras no se lo quise sentir esta coyuntura de esta pandemia del COVID. Pero entonces ahí hubo mucha falla, muchos silencios y complicidad que autorizaron. Ese peregrino debió estar preso, debió estar preso el primer día, porque las iglesias están cerradas, no mandé eso. Sí, pero él solo podía hacerlo, que hiciera su caminar de él solo con su cruz. Ahora, arrastrar personas, que las autoridades permitieran que llevase personas, ahí sí no. No, es que él desde un municipio debió estar preso, porque él está llamando a que la gente lo siga. Entonces, no es posible. Pero bien, por lo tanto, ya aquí está muy claro que si el peregrino se va a hacer una cita, lo van a sacar. En ese sentido, quiero compartir un video, precisamente en el tenor, por la situación que desacató el peregrino, de cómo amaneció Puerto Plata el día de hoy, que cualquiera pensaría. Después, incluso que el mismo ministro, Gustavo Montalvo, dio declaraciones específicas sobre las medidas. Uno pensaría que iba a amanecer con menos actividad. Sin embargo, esa no es la situación. Vamos a poner el video número 9 para que veamos cómo está la congestión actualmente en Puerto Plata. Gracias. 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 a la puerta obviamente de que aquí en nuestro país lamentablemente se está jugando a la cuarentena más, no hay cuarentena hay una diferencia que creo que es muy evidente hay mucho auge de personas muchos vehículos en distintas zonas del país incluso uno mismo lo puede evidenciar precisamente el ministro hoy no dio la referencia porque supuestamente está en Puerto Plata, vamos a ver las medidas que van a tomar yo entiendo que tiene que ser totalmente drástica ya ayer comenzaron a anunciarla Roberto y Mari amable este el evidente, la primera medida es un cordón epidemiológico con seguimiento a todos los casos positivos y posibles contactos la segunda es limitación de movimiento de traslado y circulación de personas está cerrado Puerto Plata supuestamente el peregrino dijo que dio positivo es verdad que el peregrino dio positivo con el todo eso está rodando en una página no oficial o sea no es un periódico nacional ni una página confiable eso hay que investigarlo todavía no está comprobado pero lo más probable es que sea que así porque con la cantidad de gente que estuvo si no lo estaba contagiado pudo haberse contagiado ahora bien recuerden que el virus se desarrolla en 14 días según ha establecido la Organización Mundial de la Salud no vamos a esperar que hoy y mañana haya un brote de una vez y comiencen a surgir los casos en Puerto Plata démosle chance a los 14 días para que ustedes vean lo que va a pasar y ojalá ojalá y no se hayan contagiado muchos otra de las medidas que el gobierno anunció reforzamiento de control policial y militar que va a garantizar que la población cumpla estrictamente las medidas la número 7 una sesión permanente del Comité Provincial de Desarrollo que integra todas las instituciones públicas y privadas la 8 la activación de la coordinación local y provincial del COE Comité de Emergencia en investigación de las operativas epidemiológicas también aumento de capacidad de prueba y apertura 24 horas de toda la red de servicios el ministro está allá están reunidos esas fueron las que fueron anunciadas en el día de ayer por la presidencia de la República la comisión que está al frente de los temas de emergencia con el tema de la pandemia pero bueno ahí ya estamos moviendo la fila la cantidad de gente que salió a hacer sus necesidades bancarias por eso se estableció a partir del fin de semana se aumentó también horario porque los bancos se están trabajando solo hasta el 1 para dar más facilidades a la gente que pueda resolver sus necesidades pero hay que darle seguimiento a esto por supuesto en estado de emergencia no podíamos pensar que una cabeza cumpliera la idea de que dieran permiso que prestaran guagua megáfono y que hicieran fiesta de recibimiento a un supuesto peregrino mira vamos a esperar porque Puerto Plata realmente ahora está ahora se fue para allá todo el arsenal del plan de Duarte está trabajando en Puerto Plata mira vamos a hablar más adelante con Rafael Soriano hijo es parte de lo que es la unión de comerciantes y empresarios de aquí de San Francisco de Macorís porque yo lo decía desde bueno desde diciembre cuando empezó la noticia de este virus el COVID-19 en Guanchina yo decía que Dios no librara de que llegara aquí primero por el sector salud que iba a ser impactado fuertemente pero el sector económico y ya por ejemplo en San Francisco de Macorís que hemos superado la primera etapa que fue bastante fuerte que nos golpeó con una gran cantidad de personas fallecidas una serie de situaciones que no queremos ni siquiera recordar pero que ya gracias a Dios han ido bajando y estamos más estables pero ya está la desesperación del sector comercio y empresarial que quiere abrir su puerta el tema de los abastecimientos que nos están llegando y una serie de solicitudes que está haciendo el empresario vamos a hablar más adelante con Rafael Soriano vamos a hacer contacto con él a propósito de eso yo quiero señor director la declaración número 12 del nuevo general de aquí de la policía ya van tres en lo que va a la pandemia que se sustituyen con él van tres ojalá que y no es porque se han contagiado no es porque se han contagiado todo el primero sí el que estaba no el segundo dice el segundo dice el segundo dice que también fue que también fue